Y baile bonito mi DJ ranchero Esa morrita anda volada porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esta chiquilla está bonita y esta boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlan Música Y vengase a bailar con... ¡Infígnicos Astros! Música Qué bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Música Está como pa' mí, como pa' que viva aquí Música Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Música 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 Música